Policía Estatal está siendo verificada por Organismo Internacional Calea Personal del Organismo Internacional de Centrificación, Comisión de Acreditación para Agencias de la Aplicación de la Ley, se encuentran en Durango verificando los procesos de operación y administrativos de la Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de poder alcanzar la acreditación correspondiente como una institución confiable. Fueron recibidos por el comisionado Oscar Galván Villarreal, Secretario de Seguridad Pública, Jorge Leonardo Hernández Ramos y Marco Alfredo González Ramos, jefe y miembro del equipo verificador de Calea, que vinieron exclusivamente para realizar una revisión de todos los procesos que se llevan a cabo al interior de la Policía Estatal. Cabe destacar que previamente se tuvo la presencia de asesores quienes estuvieron indicando todos los procesos para alcanzar los estándares de organización y prestación del servicio en materia de seguridad, para que la Policía Estatal pueda alcanzar su certificación por parte del organismo internacional que se encarga de evaluar la organización, capacitación y desempeño de las instituciones policíacas. El director general de la Policía Estatal, Ernesto Sánchez Ortiz, fue entrevistado por los representantes de Calea, así como el responsable asignado para llevar a cabo la implementación de los protocolos establecidos por el organismo verificador, con la finalidad de constatar los avances que se tienen para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado y el C-5 ya habían alcanzado anteriormente su acreditación por parte de Calea. Ahora buscan ratificar dicha certificación y en esta ocasión la Policía Estatal también busca esta calificación, para ir de acuerdo a los estándares internacionales en materia de operación de los organismos de brindar seguridad. CC por Antarctica Films Argentina